¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a la tele de Hyrule en un nuevo episodio de Final Fantasy 9, el episodio número 53. Tío, no sé cuántos capítulos van a salir de este jodido juego, pero llevamos un puñado. Bueno chicos, vamos a empezar primero por decir que vamos a ir a un sitio bastante entretenido, que es el... Lo diré, el... ¡Joder! ¡El Volcán Gulu! ¡El Volcán Gulu! Y aquí tenemos que tener en cuenta un par de factores. Tenemos que llevar ni frío ni calor, sí o sí, porque aquí nos van a fastidiar bastante. Tenemos que llevar también antiveneno. Vamos a dejarle a los que son tipo así, maguetes. El Antimudez también. ¿Dónde estamos? Antimudez. Antiveneno. La Antipiedra lo podemos quitar. Creo que Antiparo había que llevarlo. Bla, 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 bla. Vamos a ponerle algo de PM. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ponerle? Habilidad arriba. Venga. Venga. Chata, ¿a ti qué te pasa? Tú no tienes ni frío ni calor. Emergence. Ojito. A ver, bueno, te quedas así. ¿Y tú qué te podemos poner a ti? Antipiedra, ¿no? Antipiedra, ¿no? Antiveneno, que no lo había puesto. Vale. Perfecto. Yo creo que con esto... Tiramos que nos vamos. Porque aquí en el monta... Aquí en el Volcán Gulug vamos a tener a Kina, que va a poder aprender varias habilidades. Me parece que en total se puede aprender aquí en el Volcán Gulug. Se pueden llegar a aprender... No recuerdo si eran... Me tiras un piro. Te voy a meter... Esto. A ver. Lo mismo me engullo alguna. Onda de vacío. Vamos a ver si curas o no curas. Pero venga. Vamos a ver. ¡Oh! El palo octagonal. No lo había visto. Ahí lo tenemos. Toma hielo. Plus, plus. Siguen vivos. Creo que no me podía comer ninguno. Vale. Hay que debilitarlos más. Vamos a pegarle a este. Onda de vacío. Vamos a ver. ¡Hostias! Se la ha cargado, pero guay. Piro plus. Vamos a ver. En un comentario. Ahora que me lo sabe fatal. Perfecto. Me lo he cargado. Bueno, vamos a ver si me lo puedo cargar así. Y tú te levantaste aquí. Sopetardas. Cúrate ya. Onda de vacío. Vale. Adiós. Adiós. Otra vez. Adiós. Pobrecita. A la mierda. A ver. Tal vez. No se muera. Sí, se ha muerto. ¡Ay! Esta muchacha. Pues ahora toca revivirla. Fuera del combate. Madre mía. Te has quedado sin experiencia. Sin poderte poner el objeto para prender ni frío ni calor. ¡Ay! Vamos a ver. ¡Ay! Si es que uno no puede esperar gran cosa cuando una está un poco fastidiada. ¡Ay! 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 ¡Ay, Jesús! Gracias. A ver, eh, lo siento, chicos. A ver, habilidad... No, ¿dónde estamos? Joder. Sí, habilidad... Uf. ¿Sabéis qué pasa? Que es que estoy jugando también al 4. Y... Uf. Me hago un pequeño de lío. Un pequeño de lío. Vamos a seguir para adelante. Aquí llegamos. Montero. Joder. Volcán Gulug. Que si lo es del revés, también se le... Kulug. Bueno. Vamos a ver. Empecemos yendo por la izquierda. ¿Vale? Porque no hay más salida. Por aquí puede ser que encontremos algo. Vale. Por aquí había algo. Buah. Cuánta pasta. Vale. Y nos encontraremos con alguna nota. Aquí. Mira, mira. Aviso. Para usar el pozo, primero hay que bajar la palanca. Gina. La topo. Me estoy muriendo yo mismo. Madre mía. Qué dolor de garganta. Es que la música de aquí también es la polla. Y los bichos. Los bichos. Ya veréis ahora con los bichos. Qué bonitos combates vamos a hacer. Mira, sobre todo con este. Aquí esto va a ser... Vamos a ver. Magia negra. Te voy a meter un piro plus. Y voy a tratar de engullirte. Veneno plus. Por eso decía que había que tener veneno puesto. Y vamos a tirar un libra para ver, no sé, pues, cuánta salud tiene. Vale. Creo que no me lo voy a cargar así tan fácilmente. Así que vamos a ver. Para dónde me lo debo de evitar lo más. Sí. Bien hecho libra. Vamos a ver. Vamos a hacer esto para ver la pantalla al completo. Nivel 37. Una hidra. Uf. Tres mil y pico. Cuatro mil y pico. Dragón. Vulnerable al elemento frío. Uf. Es que si te meto mucho frío, lo mismo te mato. Vamos a meterte un frío y el o plus. Un y el o plus. Aliento a cero. Perdón. A Eder. Y vamos a tratar de volver a engullirte. Oh, hemos quitado una ultra pochione. La ultra pochione. Vamos a ver si no te mata. No te ha matado. Lo que no te hace más fuerte. No. ¿Cómo era? No me acuerdo. Vale. Hay que debilitarlo un poco más. Gerai. Oh, lanzó llamas. Un poquito más de hielo. Y vamos a lanzar aquí una cura para todos. Una cura para todos. Vamos a ver si esta vez sí es la buena. Y nos lo podemos comer. Naya, ¿no puede concentrarse? No. Por favor. No te cargues. Vale. Sí. Bien. Bien. Eso pasa porque no tenemos ni frío ni calor. Tiene que aprenderla. Bien. Y hemos aprendido aliento fétido. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no. Sí. Coge experiencia. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver. Hay que curar. Hay que curar. Fuera del combate. Pues se cura. Ultra pochione. Aquí un buen puñado. Otro puñado. Otro por aquí. Por aquí también. Porque tenemos varias, 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 varias. No, no. Esto es para bajar. Vamos por aquí. Perfecto. Vale. ¿Por aquí había algo? Aquí. Una gorra roja. Creo que gorras rojas. Creo que gorras rojas. Ya habíamos tenido, ¿no? Sí. Cuatro ni más ni menos. Toma. Te, 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 te. Espérate. Ahí abajo como era por otro lado. Vale, vale. Me callo. Vamos para allí. Y salgamos de esta casita. Pero ya. Ya. Y ahora para la derecha. Y en esta casa. Creo que había algo por aquí. Oh, ¿habéis visto eso? Fuera de la casa. Venga. Bueno, y aquí está el pozo. ¿No? Pero antes de ir al pozo, vamos a ir aquí. Te, 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 te. ¿Veis que aquí hay un camino? Para aquí. Y aquí creo que había un cofre o algo. Aquí hay un cofre. ¿Eh? Que tiene un coletero de oro. El coletero de oro. Ahora que este no tiene nada. Creo que era aquí. Aquí. Se lo voy a poner. Aunque le baje la fuerza. Lo que sea. Tiene una habilidad bastante buena. Que es el autorrevitalia. Eh. Creo que este la tenía. Ah, no. No tiene autorrevitalia, ¿no? ¿Y cómo se curaba? ¿Quién tiene el autorrevitalia? Aparte de este. Esta. Y. Ajá. Pues alguien se curaba sola. Bueno, el coletero de oro ya lo tenemos en el poder de Jiton. Del protagonista. Vamos a seguir. Porque aquí. Hay más enemigos que dan más habilidades. Eh. Uf. Uf. Son los boom. Boom blindados. Vamos a ver. Piroplus. ¿Dónde está el libra? Por aquí. Por favor, concéntrate. Por favor. Por favor. Ah. Aventuacuati. ¿Dónde estaba? Viento blanco. Aquí. Venga. ¡Cañón! ¡Catapum! Hostia, pega, eh. Quita la mitad de la vida. Vale, libra. Vamos a ver. Si me dices cuánto tienen. Ah, es una granada. 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 Nivel 36. 4 mil y pico de abril. Puede volar. Poner a vento frío. Al aire. Vale. Vamos a tirarle un hielo plus. Plus. Vamos a tratar de cargarnos a uno también. Piro plus plus. Piro plus. Piro plus. Venga, a curar. Venga, a curar. Venga, venga. ¡Catapum! ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale. Ven que eres el enemigo, perfectamente, ven que eres tú, así que contigo voy a hacer de nuevo viento blanco, nos vamos a terminar de curar un poquito, y no se que hacer, vamos a hacer un hielo pequeñín, pequeñín eh, cañón, cañón, hay cañón, ups, menos mal que tengo así que ahí preparado con el viento blanco, viento blanco, vamos a darle a Gerai, no quiero que pierda, bichalita, vamos a ver cual de las dos sobrevive, hostias macho, pero es que pegan eh, y vamos a engullir a cualquiera de los dos, porque van a estar más o menos igual. Ups, ups, vale, perfecto, muy bien, muy bien, venga, venga, cañón, cojones con el cañón. Y ala, trance a tomar por culo, a tomar por culo, trance ya pe. Vamos a ver si le puedo dar un éter, al Gerai, que está el pobre ceco ya. Este se ve, uy, casi. Sabe fatal, pues atacamos. Lanza llamadas, creía que podíamos conseguir esta habilidad. a ver esta siempre siempre lo pierdo aquí podrían haberla dejado delante de las primeras habilidades si es que es muy útil el evento blanco bueno hemos desperdiciado el trance como habéis podido observar mano curadora auto levita perfecto ya podemos empezar me parece a mí aprender a alguna invocación equipo no te voy a quitar esto de aquí porque tú no vale para todo magia magia o ataque físico magia 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 evidentemente es un átomo vamos a ver espérate leviatán shiva y fritz vamos a ver vamos a ver esto que es anti espejo y nivel arriba vamos a seguir observando que tenemos ni frío ni calor es lo que yo quería pero tendremos algo mejor que de ni frío ni calor esta es la mejor así que vamos a activar ni frío ni calor con lo que podamos dónde está ni frío ni calor aquí 4 vamos a ver anti sueño fuera eso es y como tiene nivel de habilidad arriba tendría que valer y a ti te había puesto yo algo o no ah vale solo tiene 2 y el nivel de habilidad arriba lo tienes aquí pues vamos a ver es que prefiero nada no que tire para delante y vamos a curar ahora pues vamos a ver por dónde era quiero que era por aquí había algo no no quiero porque tengo que yo lucha correcto a estos pescados de aquí vamos a ver estos tienen una movida que se hacen a ver si recuerdo cómo era me gana ya venga libra vale vale aguantado es que hay uno de estos incandescencia creo que era esto se hace invulnerable digamos el pecal queda inmune a los elementos o sea da igual que le tires fuego porque si era ahora lo veremos ahora lo veremos ahora lo veremos que es vulnerable a qué de pal nivel 35 dos mil y pico ya la equita bastante puede volar vulnerable al frío como podéis ver y al aire bien es que se ha hecho invulnerable el que no tocaba entonces no me lo quiero cargar así mira incandescencia pues pues ya está oye inmune todo el mundo ahora sí que podría meterle hielo este vale creo que te lo puedes comer ya bolas de lava cúrate de ti misma porque estos te van a dar un caneo venga venga puedes venga creo que con un toque más va a ser suficiente defensa encima ahora se acaba de hacer pues eso vale vale a mi ayer ahí falla encima has fallado me río de tiento a tu cara venga y vamos qué lentas son las batallas si tuviera oh ha fallado pues ahora bomba mostaza ay bomba mostaza da igual porque como tengo ni frío ni calor pues no me va a hacer nada pero creo que esta pezonita ya había aprendido la habilidad ni frío ni calor entonces mal vamos a ver bomba mostaza el resto de combates me parece a mí que no queda un bicho todavía queda un bicho venga va que se hace muy lento llevamos 20 minutos y no hemos hecho ni la mitad defensa fallas a ver os voy a dar de hostias hasta que os tiemble el vamos el espíritu venga hombre sabe fatal perfecto pues ya está y nadie no se puede concentrar te voy a pegar un guantazo invoca la mu hombre ya que no me invocas otra cosa ya que no me estás haciendo nada no me estás haciendo ni una mierda pues joder haz algo hostia haz algo joder eh haz algo venga muy bien venga la mu cargatelo ya defensa me cago claro inmune me cago en me cago en me cago en bolas de lava joder venga va pues así está que se acabe a pegarle defensa porque algo algo tiene queda con un elemento era armada con un elemento vamos a ver si hemos conseguido alguna habilidad nada subimos de nivel conseguimos un topacio perfecto y creo que era aquí donde me queda parado veis que sale un ahí vamos a leer sabias que al final hay que bajar la palanca mari la topo perfecto pues aquí hay muchos topos como podéis ver top 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 vale hay que seguir top 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 saltamos nos metemos en el pozo venga pozo y esto para abajo y vale aquí hay dos opciones o nos vamos a la palanca y le damos las veces que hay que darle o nos vamos para cada uno de los lados yo me mmm voy a ir a la derecha vale oh yes aquí hay un moguri a ver moguret entregarle la carta a moran una carpa de morisa gracias mil cupo a ver artemito me ha dicho que ha gastado eso tan importante cupo sin eso es lógico que la moguret no funcione cupo pero debo confesar que yo también lo usé una vez cupo por eso entiendo que artemito la haya gastado sin darse cuenta cupo ahora lo entiendo cupo por eso últimamente no llegan cartas cupo vamos a ver tú tienes alguna para darme quiero pedirte vale acepto gracias vamos a ver venga si voy a guardar una vez una vez esto ya sabéis que de normal no lo soléis ver pero me he cansado de hacer cortes en las ediciones y estas cosas así que vamos a hacerlo igual dura lo que dure este vídeo como sale el domingo y tengo tiempo para grabarlo ya sabéis lo que puse en mi anterior vídeo este de las novedades pues me da igual que este dure un poquito así que vamos para adentro y vamos a ver vamos a ver vale aquí tenemos un combate bastante importante aquí no había nada nada y aquí había algo ¿a que sí? la segunda vez parece que funciona bajando la palanca Pepe el topo perfecto Pepe gracias este combate me pienso alargar no tengo ganas de espérate es que quedaban unos bichos estos no los quiero hacer perfecto vámonos 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 venga pirarse pirarse artimaña pirarse incandescencia perfecto perfecto venga agur ve palzace invulnerable y nosotros utilizamos no me jodas lo enseñamos vamos a ver uff cuánto quita me cago en todo bolas de lava madre mía venga va nos vamos nos vamos nos vamos que empecéis a correr coño venga venga vámonos muy bien aunque pierde dinero me da igual he conseguido un puñado aquí así que no tengo problema a ver curamos 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 objetos utilizamos perfecto subimos y no izquierda vale creía que ahí había una entrada no aquí no hay nada aquí hay algo que hay aquí un manto de tierra eso era una parte del equipo ¿verdad? manto de tierra uno solo tenemos un manto de tierra y da a spear vale pues ya lo tenemos ya lo tenemos venga y aquí combate importante si, si, si tienen que salir si yeah esto que es un dragón muy bonito wii no recuerdo si es uno o dos no lo recuerdo bien pero necesitamos una habilidad que tienen por eso decía que faltaban faltaban así que vamos a ver primero voy a pegarle a este y voy a hacer magia blanca onda de vacío la madre que los parió onda de vacío no es la habilidad ya os lo digo yo que no mira ah no absorbe elemento aire será por eso y se recupera vamos a ver eres vulnerable a dragón rojo hostia tiene 8000 de vida dragón será vulnerable a algún elemento al frío y al aire vale vamos a ver de 8000 de vida que tiene voy a ver si me lo puedo cargar naya ya puedes ir curando ya puedes ir curando porque no sé cuánto vas a quitar a este vamos a ver 3000 venga un golpe y vamos a darle engullir vamos a ver si podemos no te mato perfecto creo que le tenía ya huracán esta es la magia que necesitamos esta es así que vamos a ver ya podían haber puesto una manera más fácil de aprender las habilidades bien la hemos aprendido de cojones y huracán nuevamente magia azul donde la tenemos será de las primeras mil espinas huracán aquí está 22 de de magia un poquito cara pero bueno ahí la tenemos venga 3000 y pico cura plus y yo para que suelto ahora aliento blanco de este uff y para que le pego con gerai anda que es que yo soy la pera también venga ya estamos curaditos ya estamos bien picado uff un letal toma 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 te van a pegar todos muérete ya hombre perfecto vale tampoco ha sido para tanto pero si hoy lo hemos matado oye tú mira que bien media horita de vídeo bueno no llegamos a la media hora así que subimos dos de nivel tres de nivel un zafiro y dos éteres 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 vale salimos de aquí no jodas macho no me dejáis andar serán no son vale pues tenemos que huir 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 como putas venga vámonos vámonos oye qué pasa con vosotros no nos vamos o qué venga ahora sí muy bien Vamos a curarnos Muy bien Aunque tenemos ya poquita Uy, yo para que lo uso contigo Perfecto Así vamos bien Y salimos de aquí Y damos No damos al pozo, vamos a la casa esta ¿Dónde está el Moguri? Pasamos del Moguri Pasamos del pozo Y nos dirigimos aquí Donde teníamos que haber venido antes Así que tenemos, bueno antes no Arriba hay una casa Y aquí abajo hay otra Así que aquí hay un cofre Fijaros en la sombra de Una manilla del diablo Malla del diablo Espérate Esto será para los guerreros ¿Verdad? Aluja un espíritu de tiemblas Absorbe el elemento sombra Y aumenta el efecto de los ataques Con ese elemento Ordenemos Que así estamos más guapos Fijaros la sombrita ¿Eh? ¿Os estáis fijando, no? Vamos a ver El pozo no funciona Si no se acciona la palanca Tres veces Leo El topo Bueno, ¿os ha quedado claro? ¿Cómo funciona ya? Vamos a meternos aquí Aquí hay otro Moguri Venga Habla con él Oh, Mogu tienda Vamos a ver No tienes nada más que esto ¿Verdad? Vamos a ver Teco Tartidoto Colirio Aumento Panacea Montemolestia Vale Ahora Mogurred Entrega la carta Moni Gracias por traerme esta carta Cupo Vamos a leerla Parece que Aptemito ha usado Todo de Todo eso Cupo Quería ir a quejarme A la central Mogurred Pero ¿Tú sabes dónde está, Cupo? Yo no, Cupo ¿Dónde estará, Cupo? Ahora que lo pienso Yo tampoco sé casi nada De la central Mogurred, Cupo Vamos a volver a hablarle Últimamente no llegan cartas No tengo ninguna que entregar Pues ya he hecho todas De pucha madre Vale Pues voy a guardar Así un poquito Se está alargando el vídeo Pero me da igual Tengo tiempo para grabarlo Así que Seguimos con el vídeo Llevamos ya Una media horilla Bien Adiós, Cupo